Hola mis queridos minecrafteros, minecraftianos, fanático de los cuadrados, yo soy minecraftero007 y sean bienvenidos a este nuevo video para el canal y aquí estamos continuando la serie de Sobreviviendo 100 Días y bueno, aquí detrás mío está el dragón y bueno, no investigué cómo, o sea, qué hacer con los dragones, aún no sé qué hacer pero he investigado un par de cositas que nos pueden servir para agregar mucho más contenido como por ejemplo el cómo convertirme en cazador de vampiros y también estuve alrededor de todas estas gallinas y a propósito, me han contado de que más del 90% de las personas que miran mis videos no están suscritos así que vete suscribiendo si no lo has hecho, please, ya que eso me ayuda bastante y a propósito, da like y comenta y comparte, así que continuando, las gallinas... Bueno, después de tener ya una gran reunión de gallinas, pues decidí obviamente probar suerte con los huevos y ocurrió eso, o sea, creo que se buggeó, pero fue, te imaginas que en verdad hubiesen salido tres gallinas aunque imagínate que en verdad si fueron tres, pero al final desaparecieron, no sé qué se hicieron pero continuando decidí ya hacer como... hacer unas flechas, ya que necesitaba hacer flechas aunque ya tenía bastantes y literalmente las había conseguido matando esqueletos dormí y hablando de esqueletos, uff, me llegó... no entiendo ni cómo atravesó la pared, o sea, es como que... qué habilidad especial tienen ahora los esqueletos para poder atravesar eso y yo me quedé con la duda, pero al final decidí dejarlo ahí y... bueno... regresar al día siguiente a ver qué pedíamos hacer, así que al final obviamente me fui a dormir y ya al día siguiente me daba cuenta que el dragón se sigue moviendo, traté de matar a esa gallina bueno, al final se la maté, pero me salió un gran fail que ni siquiera le logré pegar no comí eso, no me intoxiqué, así que eso fue bueno, así que me estoy haciendo más fuerte continuando ya después de comerme ese trozo de pan solamente hice lo que hago casi en todos los capítulos que es recoger trigo, o sea, lo más aburrido de todo y debido a que se me estaban saliendo algunas gallinas decidí regresar y colocarlas en un sitio seguro y bueno, obviamente regresé a hacer lo que estaba haciendo a propósito, arreglé ya los cultivos de los aldeanos, obviamente fui a organizar mis cofres el cocinar las papas, porque siempre las papas cocidas tienen una mayor saturación de comida creo que así se le decía, si no estoy equivocado continuando obviamente tenía mucha suerte porque seguía sacando muchas más gallinas por cada huevo que tiraba o sea, literalmente, no sé, la verdad me sentía como que wow, que suerte al final obviamente tenía que seguir haciendo como eso para convertirme en un cazador de vampiros así que decidí mientras se hacía el vidrio para hacer la jeringa donde iba a colocar el ajo porque sí, necesito inyectarme con ajo para poder convertirme en cazador de vampiros y no se droguen chicos, o sea, esto solo es un juego en conclusión, después de seguir procreando estas gallinas, obviamente regresé ya con todo lo que necesitaba hice la jeringa, después de hacer la jeringa obviamente le puse ahí el ajo, solo necesitaba uno y obviamente fui al sitio donde tenía que hacer el ritual, se podría decir así, en la casa del cazador y solo me puse ahí y ahorita creo que van a estar escuchando el audio con retraso porque supuestamente el adobe premiere si no es algo de 60 fps se va a trabar así que discúlpenme por eso y bueno, obviamente ese nivel 1 en azul que ven por ahí es que soy nivel 1 de cazador y obviamente necesito ser nivel 4 mínimo para que el gran cazador me entrene así que simplemente fui a donde uno común y me pedía sangre de vampiro y obviamente tenía eso en mi casa fui y como no me había dado cuenta que era sangre de vampiro llevé una equivocada y al final regresé ya con la sangre correcta y bueno, decidí como, no sé por qué estaba abriendo cofres en ese momento así que no me pregunten, así que al final pude hacer eso pero al final ya me pedía 12 botellas así que obviamente tenía que esta vez no dormir y dedicarme en las noches a cazar vampiros o sea, literalmente que gran cambio aquí ya quería ya plantar el ajo ya que obviamente iba a llegar a ser necesario ya que soy cazador de vampiros y no sé qué beneficios me llegue a dar el tener ajo o sea, sé que los vampiros hayan el ajo pero no sé qué cosas puedo hacer qué otras cosas puedo hacer con el ajo en el juego si puedo cocinar, si puedo hacer armas de ajo y todo eso para matar vampiros obviamente decidí ampliar un poquito esa zona para que sea mucho más fácil el poder acceder ahí sin tener que arruinar los cultivos y solamente me dediqué ahí a agarrar un poco de arena o sea, arreglar la zona y nada más interesante que eso o sea, es solo yo con una pala rompiendo arena qué interesante bueno, ahora sí ya coloqué el ajo ahí creo que sí es del ajo sí, 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 porque no creo que sea cebolla y bueno, obviamente ya en la noche me puse a buscar vampiros y me costó encontrar o sea, literalmente ahorita en vez de que estoy literalmente buscando durante la noche algún vampiro que se me aparezca y no apareció nada al final, ahí a la distancia logré divisar a un vampiro creo que esa era la palabra correcta obviamente intenté matarlo y bueno, no me dio nada absolutamente nada y no sé por qué ahorita la pantalla la dejé en negro o no me pregunten cosas cosas que no tienen explicación pero bueno, al final lo maté y bueno, al final no me dio la botella y cuando me di cuenta es de que obviamente solo me da un porcentaje al tener las estacas y también me di cuenta que presionando R puedo ver como cosas útiles que puedo hacer con alguno de los materiales del mod no sé para qué sirvan tengo que seguir investigando sobre esto pero bueno hago lo que puedo con el tiempo que tengo así que obviamente también descubrí que podía colocarme muchos más accesorios que no tengo ni idea qué accesorios pueden ser tal vez lo investigue más adelante o si alguien alguno de ustedes que está viendo el video sabe pues me lo puede comentar para que yo pueda más o menos ya saber qué hacer y obviamente después de organizar mi inventario estuve buscando durante toda la noche vamos a los vampiros y obviamente seguí viendo mis progresos pero no encontré nada simplemente varias que no sé por qué estaban buggeadas ahí iluminadas y otra cosa que no tiene respuesta en esta vida y bueno obviamente estuve ahí con mi estaca o no sé por qué es un palito o una estaca para poder matar vampiros y obviamente se estaba haciendo el día y me encontré a estas hadas la verdad eso si nunca me lo esperé que hubieran hadas en este modo o sea era como que literalmente solo descargué un paquete de mods que es de horror o sea que se titula horrorcraft y estaban estas hadas que obviamente decidí como estar como ponerme en tercera persona primera persona y con mi personal F5 y me di cuenta de que son unas grandes ladronas o sea literalmente me robaron el casco y un escudo y se ríen en tu cara no pueden escuchar ahorita porque el audio estaba muy estaba arruinado porque no puede porque supuestamente no está grabado a 60 FPS pero bueno en conclusión al final llegué a este otro bioma que al parecer es el bosque de vampiros tal vez si voy ahí por las noches sea capaz de encontrar muchos más vampiros pero bueno después de estar viendo más mis inventarios y las cosas que podía llegar a conseguir en el juego pues obviamente sigue explorando y llegué a una casa que me parece familiar que obviamente se me vio familiar que la están viendo ahorita en pantalla creo que ya lo había visto antes en un 100 días y que creo que también forma parte de las downjones esas que están ahí creo que así se pronuncian las tipo como mazmorras le voy a decir porque es como que el término que yo las conozco o sea las mazmorras que están en este paquete de mods y obviamente decidí entrar a ver la que había dentro de la valga la redundancia lo que había dentro de la casa y bueno había un horno que estaba encendido pero no había nada un pastel obviamente subí al primer piso a observar que podía encontrar vi el cofre y tenía algunas cosas interesantes pero por alguna razón no me llevé nada así que decidí bajar y vi que era exactamente igual que la que estaba la pala mía pero al momento de entrar me percaté de que no tenía antorchas así que dije solo voy a explorar y nada más después de entrar vi ese cofre y que estaba como en el sitio medio raro o sea no estaba exactamente igual y tenía cosas mucho más chetas que las que tenía mi dungeon y obviamente agarré esos cristales que aunque aún no sé para qué sirven más adelante les voy a mostrar porque si investigué más adelante pausa el juego y estuve como por no sé bueno no no investigué simplemente presioné la R para saber qué se podía hacer y obviamente ahí fue en este momento fue cuando me di cuenta de que las hadas me habían quitado también mi escudo así que obviamente decidí irme de ese sitio porque estaba totalmente indefenso y además que ni siquiera tenía antorcha para poder como neutralizar los spawners o spawns como quieran decirle al final obviamente regresé a mi casa y de regreso me encontré otra vez este tipo monumento no sé que sea esa fuente pero se ve muy bonita no sé si tiene alguna utilidad o solo de decoración y bueno estuvo medio perdido por un buen tiempo hasta que al final logré reconocer más o menos el sitio en el que estaba pero me tomó un tiempo así que me decidí dirigirme al desierto ya que ese era el sitio que más o menos me sabía después de eso llegué a la zona del bueno no sé por qué está ese árbol así al final llegué a la zona del cíclope decidí cruzar el río pero habían de esos monstruos así que tuve que matarlos bien allá a lo lejos había otro de esos y obviamente al verme desde lejos se decidió acercar y obviamente acabé con él y bueno después de acabar con él ya me animé a cruzar el río o no sé cómo decirlo yo le voy a ese río para llegar a mi casa y después me di cuenta de que había algo muy extraño que era que apareció un montón de mobs haciéndose daño y decidí obviamente ir a ver tenía mis sospechas y sí las confirmé al parecer habían bastante zombies no me pregunten por qué había tantos zombies tal vez lo que o sea mi propia conclusión es que todos los zombies que estaban ahí fueron los de la luna roja que nunca aparecieron en el episodio anterior y hasta ahorita están apareciendo por ahí no sé por qué de seguro se quedaron bugueados ahí no me pregunten la razón por qué creo eso pero es lo que que yo le veo más lógica perdón por trabarme y bueno continuando ya decidí colocar las nuevas flores que había encontrado en el bosque de vampiros que están viendo allí una que está allá a lo lejos que no es tan especial porque es como lo mismo pero de distinto color o sea es como un NFT en pocas palabras y bueno obviamente empecé a procrear bueno hacer de que procreen las gallinas procreen perdón me confunden bueno no me confundí simplemente se me trabó se me trabó la lengua y bueno continuando después de hacer todo eso bueno simplemente tuve que salir y no podía dormir porque necesitaba los frascos de sangre y bueno obviamente encontré vampiros y los maté ese sí me dio un un frasco y obviamente sí me quedé ahí y seguí buscando si encontraba algún otro vampiro y sí cuesta encontrar vampiros en esa zona y no sé por qué se me olvidó ir al bosque de vampiros no me pregunten por qué pero al final obviamente maté a otros vampiros y me encontré aquí los vampiros también podían poseer animales en pocas palabras ahorita estaba en contra de un cerdo y por alguna extraña razón me costaba darle y no pude sprintear en esa parte que explotó el creeper pero lo bueno es que me logré salvar no sé por qué ese cerdo zombie es como que muy difícil de pegarle o sea se ve muy creepy da mucho miedo y bueno no le podía pegar porque salí terminaba rompiendo el césped en vez de pegarle al animal ahorita van a ver más o menos cómo estoy tratando de vivir del animal y ni siquiera soy capaz de pegarle ahí sí sí le puede pegar pero o sea en pocas palabras ahorita me acaba de salir un gran fail pero al final lo maté no sé si estos te pueden dar como se llama a una botella de sangre de vampiro pero al final más tarde ahorita en ese momento no sabía de que tenía que recargar y tenía que esperar mucho tiempo para poder causar daños críticos con la estaca y bueno ahí es que pueden ver un daño crítico y ahí tenía que matar a esos zombies después de matar a esos zombies obviamente decidí ya mejorar mi armadura y crear ya nuevas cosas primero inicié con mi hacha que bueno es un hacha y al final un escudo y una armadura porque necesitaba algo nuevo obviamente tiré toda la armadura ya antes primero me puse todo lo que necesitaba y después tiré ya las cosas me coloqué el casco de último y continuando con eso obviamente seguí durante todas las noches cazando vampiros al día siguiente ya estaba medio aburrido y así que decidí ir a batallar contra el cíclope así que empecé a dispararle flechas desde lejos y me dio pena un poco el tipo ya que literalmente no se movía y algunas veces solo rugía y no me podía hacer absolutamente nada después de matarlo y revisar todas las cosas que tenía hice lo que hicieron los españoles cuando vinieron a latinoamérica robar el oro después de conseguir todo el botín obviamente decidí guardar todas las cosas que había traído que había conseguido en mi aventura y obviamente hice un caldero porque quería ver hacer algo pensé que podía ser como hechizo como bruja y todo eso en los calderos así que hice estos dos calderos para ver si tenía suerte si con uno de esos dos es que era porque literalmente busqué caldero creo yo y bueno para poder hacer pociones obviamente me di cuenta que necesitaba habilidades para usar esa mesa y después busqué la otra forma y me di cuenta de que se necesitaba el cru... esa cosa que no... el crucibre cru... crucible creo que así se pronuncia no tengo idea y bueno no salía crafteo o sea no lo podía craftear creo que es un objeto que tengo que encontrar no sé dónde tengo que encontrarlo pero voy a investigarlo para el próximo episodio y bueno el próximo video no va a ser un 100 días ya estoy aburrido de subir solo 100 días así que va a ser un video distinto haciendo como una review de la nueva snapshot bueno de qué snapshot estoy hablando de la nueva actualización 1.19 de minecraft y bueno hasta aquí dejamos el video de hoy y bueno espero que les haya gustado si fue así pueden dar like suscribirse darle a la campanita compartir el video con toda la gente que les guste este tipo de contenido y comentar qué les pareció el video y qué tipo de video les gustaría ver en un próximo o sea qué próximo video les gustaría ver y nos vemos chicos y chicas y recuerden vivir sus sueños y no soñar su vida adiós mis queridos amigos y no soñar su vida y no soñar su vida y no soñar su vida